Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo el tercero, cuarto, quinto... ¿Qué número de episodio es este del tutorial sobre Docker? El cuatro. Episodio número cuatro. ¿Dónde encontrar imágenes Docker? Pues en Docker Hub. Bueno, hay otras tiendas, si se le pueden llamar tiendas, o algunos concentradores, a lo mejor. Bueno, claro, al final un Hub es un concentrador. Bueno, pues hay otros concentradores, aparte de Docker Hub, pero supongo que el más conocido y el que vas a utilizar, por lo menos por defecto, si por lo menos estás utilizando Docker, va a ser Docker Hub. Si utilizas Podman, puedes utilizar otras alternativas, y supongo que es posible, aunque no lo he intentado nunca con Docker, utilizar otros concentradores tipo Docker Hub. Pero yo, en este capítulo, en este nuevo episodio del tutorial sobre Docker, quiero centrarme básicamente en Docker Hub. ¿Y qué es exactamente eso de Docker Hub? ¿De dónde viene lo de Docker Hub? Así que lo primero es irme para abajo. Y ahora que estoy aquí abajo, y voy a limpiar un poquito la pantalla, hombre. Vale. Recordarte... Ah, voy a cambiar las pantallas de sitio. Vale. Bueno, recordarte un poco la distribución, por si te has saltado uno de los vídeos, o si acabas de llegar aquí, ¿qué tienes? Por un lado, en la parte de la derecha, la página web, atareado.es, básicamente, y en la parte de la izquierda, pues el terminal donde me vas a ver escribir y hacer cositas, ¿vale? Aunque en este vídeo no sé si escribieramos gran cosa. Porque lo primero es saber qué es eso de Docker Hub. Y Docker Hub, pues, básicamente, como te decía un poco en la introducción, es que se trata de un concentrador. Un concentrador donde puedes encontrar decenas, centenares, miles, o millones incluso, de imágenes de Docker. Imágenes como las que hemos podido estar utilizando en días anteriores. Imágenes, algunas que, si las has descargado de los capítulos anteriores, son mías, y otras, pues, que no tienen nada que ver conmigo. Imágenes de Apache, imágenes de bases de Atos, en fin. Imágenes de casi cualquier cosa. Decirte que todas estas imágenes están organizadas por repositorio, donde puedes subir, pues, tus diferentes imágenes. Así, por ejemplo, si te voy a cambiar aquí, fíjate, este es... Bueno, todas las imágenes que se corresponden con el repositorio atareado. Pues, aquí hay imágenes de lo más variopintas. Algunas imágenes más descargadas y otras, pues, menos descargadas. Como hago un poco de todo, pues, vas a encontrar un poco de casi cualquier cosa. Aquí tienes. Pero igual que te digo eso, pues, por ejemplo, si buscamos Ubuntu, por decirte una, lo que vas a encontrar van a ser imágenes. Y la primera de todas es imágenes verificadas por el... En este caso, por Canonical. Bueno, están verificadas por Docker Hub, pero es de Canonical. Entonces, también puedes seleccionar que solamente te muestren aquellas que sean publicadas por... Que estén verificadas por publicadores, ¿no? Por ejemplo. Aquí tienes una barbaridad de cosas. Y no solamente esto, pues, a partir de aquí puedes buscar por diferentes categorías, por diferentes sistemas operativos y por diferentes arquitecturas. Recuerda que esto de las arquitecturas es más importante de lo que puedes imaginar. En tanto, en cuanto una imagen que a lo mejor para ti te va a venir fantástica, te vas a dar cuenta que no la puedes utilizar, por ejemplo, en tu Raspberry. Porque, simplemente, no hay una imagen construida para tu Raspberry. Sin embargo, una de las grandes ventajas de todo esto es que es muy probable que la imagen, o por lo menos el Dockerfile, esté disponible en algún repositorio de GitHub. Con lo cual, te lo puedes descargar y personalizarlo exactamente para tu Raspberry. Pero esto es harina de otro costal y que probablemente veremos en un próximo capítulo. Bueno, como te digo, aquí tienes un poco esto, ¿no? La organización de los repositorios y cómo puedes encontrar imágenes oficiales, imágenes oficiales de tercero y distintas cosas. ¿Cuánto cuesta el servicio de Docker Hub? Pues nada, el servicio de Docker Hub es gratuito con unas pequeñas condiciones. Por un lado es que solamente puedes tener un repositorio privado y luego, por otro lado, es que dependiendo de qué es lo que vayas subiendo, pues a lo mejor tiene un coste o no. Por ejemplo, puedes partir de un precio de 7 dólares al mes hasta 500 dólares. Bueno, esto es cuando preparé yo el artículo, que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si nos dice por aquí... Yo no quiero ver esto, yo lo que quiero ver... Yo lo que quiero ver... Son los precios. A ver, Billing. Ah, no, Account Billing no. Pricing. Ahí está, ahí está. Pricing. Vamos a ver los pricing. Personal, mira, aquí tienen las condiciones. Docker Desktop, solamente para uso individual, para desarrolladores. Decirte que Docker Desktop, en el caso de Linux, no existe, con lo cual eso te lo vas a perder. Número de repositorios privados es ilimitado. La disponibilidad de Docker Engine y Kubernetes y tienes limitado el número de subidas que puedes hacer diaria. A partir de aquí, pues fíjate que puedes entrar en la versión Pro, donde tienes algunas cosas más, ¿no? Como, bueno, esto ya lo tenías antes, el Docker Desktop, luego la parte de los repositorios privados que ya tienes ilimitados, el número de subidas que puedes hacer diarias, que es de 5.000, el número de construcciones que puedes hacer de forma concurrente y algunas otras condiciones más. Luego ya ellos mismos te dicen, hombre, para desarrolladores lo mejor es que utilices el tipo Team, ¿no? Y bueno, y así otras características. Yo, por ahora, no te voy a engañar, estoy utilizando la cuenta personal porque, pues, todo lo que hago actualmente, como la mayoría de lo que hago, está disponible para que cualquiera se lo pueda descargar. Más cosas interesantes, pues crear tu propio repositorio y crear tu propio repositorio al final. Esto es súper sencillo porque simplemente lo que tienes que hacer es un Docker Pool con el nombre, bueno, a ver, aquí tendrás que crear tu repositorio en tu este, pero simplemente lo que tienes que hacer es ponerle el nombre de usuario más el nombre del repositorio y hacer un Docker Pool. Un Docker Push, perdón. Yo aquí tengo puesto un Docker Commit, pero es todo lo mismo. Primer paso y fundamental, el Docker Login. Sin el Docker Login no vas a poder hacer absolutamente nada. Docker Login solamente lo tienes que hacer una vez y a partir de ahí, como te digo, simplemente un Docker Push. Un Docker Push, el nombre de, bueno, tu nombre de usuario y seguido por, evidentemente, el nombre del repositorio. Y a partir de aquí, una etiqueta. ¿Qué etiqueta? La que a ti te dé la gana. Mi recomendación es que pongas etiquetas lo más identificativas posibles. Podrían ser o bien la arquitectura, yo creo que no, o bien un número de versión. Eso es lo más correcto. Las arquitecturas las vas a discriminar porque al final solamente van a estar disponibles aquellas imágenes que hayas implementado, que hayas desarrollado, que estén en la arquitectura con la que las has desarrollado. Pero para otras arquitecturas no estará. Así, por ejemplo, yo cuando quiero hacer alguna imagen, la puedo hacer o bien en la Raspberry o bien lo puedo hacer en mi equipo de sobremesa. En la Raspberry va a ser una ARMv7 o ARM64, dependiendo si lo hago con la Raspberry normal o con la Raspberry de 64 bits. Bueno, la Raspberry donde tengo instalado Ubuntu. O en mi equipo de escritorio que va a ser una AMD64. Tan sencillo como esto. Y esto es básicamente lo que deberías de hacer. Luego, otras cosas interesantes, pues buscar. Puedes buscar Docker, Search y, por ejemplo, Atareado. Bueno, vamos a poner. A ver un segundo porque no me están saliendo las letras debajo y me fastidia. Hemos dicho que es Screen Key. Vale, ahí lo tenemos. Ahora sí que están saliendo. Perfecto. Bueno, pues aquí ves. Aquí tienes distintas imágenes, incluido aquí alguna prueba que ha hecho alguien. Estrellas, ni una. No tengo ninguna estrella. Porque eso es otra de las cosas interesantes. Otra de las cosas interesantes que puedes hacer es puntuar. Puntuar a los distintos repositorios que te encuentres. ¿Y para qué? Pues simplemente por el hecho de que un repositorio, una imagen que tengas que te resulte interesante, pues lo más interesante a su vez es que lo puntúes para que otros se lo puedan descargar. No solamente puedes buscar, como he buscado yo por el nombre del este, sino también puedes buscar por Docker, Search y buscas por Nginx. Lo que vas a buscar aquí va a ser básicamente repositorios. Fíjate tú aquí, si tienes. Fíjate que el usuario no está, sino que está buscando directamente por Nginx, ProX, tal, tal, tal. Aquí tienes una barbaridad. ¿Cosas interesantes? Bueno, pues lo que te decía un poco, el tema de puntuar repositorios. A ver, y estoy pensando yo ahora, otro interesante es uno sobre Ansible, Docker, Search, Ansible, Ansible. Bueno, pues fíjate aquí, mira, para desplegar MediaWiki, para desplegar WordPress en alta disponibilidad, Ansible Tower dockerizado, Ansible en CentosOS, en Centos 7, imágenes para realizar pruebas automatizadas de Ansible, y lo mismo te podría decir, porque si hacemos un Docker, Search, WordPress, aquí tienes otra, tienes WordPress en Centos, bueno, tienes distintas opciones. Así que esto es una, lo cierto es que al final también sería muy interesante que hubiera una tienda, una tienda de estas, me refiero a una aplicación para el entorno de escritorio, para tu entorno de escritorio, que te pudiera mostrar toda esta información. Pero esto a lo mejor lo puedes hacer directamente utilizando Portainer, o utilizando alguna de las aplicaciones que he comentado en alguna de las ocasiones referente, pues todo esto de Docker, y van a ser cosas muy, pero que muy interesantes. Así que un poco esto es lo que te quería contar, esto es básicamente una mirada a Docker Hub, para que veas exactamente lo que hay, y las opciones que tienes, y que veas que es otra herramienta súper, súper sencilla de utilizar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.